A ver, ¿por qué no pones la gráfica? Porque hablaste de Silvano, ¿verdad? El que fue gobernador de Michoacán. Sí. Candidato del bloque conservador. Pero él no va a ser. Eso, ya les dije. Ya lo decidieron los oligarcas. Estos mismos. Estos mismos. Los que se creían los dueños de México. Y los del Reforma. Miren, estos son homicidios en Michoacán. Teníamos más problemas. Este es Silvano. Hasta por acá lo dejó. Y empezó a bajar. Ahora, ¿pongo homicidios nacionales? Hay que estar informando, 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 informando. Porque es una guerra de mentiras. En los medios de manipulación nacionales y extranjeros. Así, así, así va. Aquí llegamos nosotros. Estos son homicidios. Y esto es lo que hemos logrado. Con el trabajo diario. Sin contubernios. Sin vinculación con la delincuencia. Sin corrupción. Sin impunidad. Pero imagínense lo complejo. De detener esto. Esa tendencia. Claro, si vemos otros delitos. Nosotros hemos avanzado más. En el robo en general. Secuestro. Ha habido una disminución como del 70%. Y así. En casi todos. Este es el que más nos ha costado. Porque dejaron las bandas. Y 75% de estos homicidios tienen que ver con enfrentamientos. Entre bandas. Y ahí estamos. Y lo que queremos es quitarles los semilleros. que no puedan enganchar a los jóvenes. Y eso lleva tiempo, pero es ir a la segura. Con empleo y con estudio. ¿Por qué no pones el de los sexenios? Esto es. Aquí es Salinas. Creció 9.2. Con Cedillo bajó 31.2. Con Fox aumentó 1.6. Aquí fue es el campeón. ¿El que opina? El que tiene mucha autoridad moral. 200%. Y en estos dos años fueron los años de mayor letalidad. Donde les decía que en enfrentamientos eran más los muertos que los heridos y detenidos. porque la consigna era rematar a los heridos. Era el mátalos en caliente. y 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